Cococanela nace de la necesidad de crear zapatos para mujeres de manera personalizada. Pues realmente lo que se ha hecho atrás de un producto Cococanela es el amor que los salvadoreños le ponemos a ese producto que es totalmente hecho a mano. Hemos tratado de trabajar para que el mercado no solo sea nacional, sino que lleguemos a un mercado de exportación y que nuestro producto sea reconocido de acuerdo a los colores y a la cultura de nuestro país. El amor que le ponemos al producto lo han visto realmente muchas personas y es lo querido de Cococanela. La equidad de género que podemos generar en un producto que es para un área totalmente masculina. Entonces hemos tratado de incorporar a la mujer en este rubro para que pueda aprender a realizar este tipo de profesión de labor. Cococanela significa el trópico que es coco y canela que representa lo que es mi hermana, su piel morena. Entonces unimos las dos frases que es coco y canela. No, 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 no. No, 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 no Gracias.